¿Carlos Rivera es un papá ausente? Cintia Rodríguez comparte preocupante mensaje. Cintia Rodríguez encendió las redes sociales luego de lanzar un preocupante mensaje en redes sociales donde habló acerca de la paternidad de Carlos Rivera. ¿Quieres saber qué fue lo que dijeron? Quédate que te contamos todo el chismecito. Hace casi tres meses, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez dieron la bienvenida a su primogénito, León, luego de un largo noviazgo que para muchos olía a la novia eterna. Sin embargo, esto pronto cambió y ahora no solo son padres, sino que también están casados. Pero parece que no todo es miel sobre juelas y hay problemillas en el paraíso. Y es que, aunque al principio se pensaba que Carlos Rivera limitaría su tiempo en el trabajo para estar con su pequeño, la realidad parece ser otra, pues el intérprete de Recuérdame le estaría dando más prioridad a su trabajo que a su familia. ¿Será? Recordemos que en una reciente entrevista, Rivera confesó su deseo de pasar más tiempo con su esposa y su pequeño, ya que sus compromisos, incluyendo conciertos y su participación como investigador en la nueva temporada de un programa de concursos, lo han mantenido alejado de su familia. Luego de las declaraciones del cantante donde confesó, Quiero cancelar todo porque me quiero quedar totalmente aquí, su esposa Cintia Rodríguez confesó que la apretada agenda de su esposo la ha dejado esperando que los acompañe por la noche. La presentadora compartió una serie de fotos en sus redes sociales donde expresó lo mucho que extraña a su esposo en su vida familiar. Escribió, Este breve mensaje fue interpretado por los usuarios en redes sociales como una muestra de que el famoso cantante podría estarse perdiendo de los mejores años de su bebé debido a la gran carga de trabajo que tiene en este momento. Incluso, algunos fans comentaron que Carlos Rivera parece ser un padre ausente y que debería estar más presente en la vida de su hijo, porque si no luego podría arrepentirse. Los comentarios incluyeron observaciones como Ya debería estar con su bebé en lugar de estar de gira. Está perdiendo la experiencia de cuidar a su familia. Ya vete a descansar, tu familia te necesita. Entre muchos otros que sentenciaban al cantante. Pese a todo esto, también es bien sabido que cuando el cantante se encuentra en casa toma su papel muy en serio y se hace completamente cargo del pequeño, mientras Cintia se toma un descanso. ¿Qué opinas? ¿Crees que Carlos está dejando a lado a Cintia y al bebé o simplemente quiere darles lo mejor? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.